¿Qué es lo que hago y a qué me dedico? Que trabajan prestando servicios de forma digital y ojalá pueda traerles ítems y consejos que a ustedes les interesan y les sirven. Si quieren, mientras yo avanzo, pueden ir contando a qué rubro pertenecen. También, como verán, acá el mundo relacionado a los profesionales digitales es súper, súper amplio, lo cual no voy a traer ejemplos específicos de un solo rubro. Tiendan que pueden ser desarrolladores, creadores de... Ah, mirá, existe encuesta, buenísimo. Podemos tener, decía, desarrolladores, programadores, social media. Podemos tener cualquier tipo de profesional, abogados que trabajan en forma digital. Si están acá, seguramente, posiblemente sea por distintos motivos, digamos. Puede ser que tengan mucha experiencia en productos digitales, en tener muchos clientes o trabajar hace un montón. Eso no implica que no les aparezcan dificultades, problemas al poner un valor, un precio determinado. También están las personas que trabajan hace un montón, pero trabajan en relación de dependencia y quieren aprender a transformarse en profesional del mundo digital. Y después están los que están lanzándose al mercado laboral. Para todos estos, todos ellos, sirve aprender sobre presupuestos, ¿sí? Repito, el saber un montón de nuestra disciplina no implica que no tengamos errores, porque siempre, digamos, yo mismo que puedo verme a mí mismo, cómo fui evolucionando, mejorando en esto que es hacer presupuestos. Bien. Este taller de hoy lo vamos a centrar en tres pilares, ¿sí? Que es sobre el cálculo o los determinantes del valor del trabajo, en la diferenciación entre tarifas y presupuestos, y una optimización de presupuestos finalmente, que esto es en la parte en la que voy a concentrar lo que son los consejos de cómo realizar un presupuesto de la manera más correcta, y quizás esto que les explique sea un poco genérico, por lo que les venía diciendo antes de la interrupción, lo que yo les contaba de... tenemos en este taller y en el mundo digital, pertenecemos a distintas disciplinas, hacemos distintos servicios, pero bueno, vamos a ver las cuestiones genéricas que compartimos como para poder hacer un buen presupuesto. Bien, empezamos por el valor de lo que hacemos, ¿sí? Por supuesto que a mí, que yo, digamos, hace un montón que me dedico a hacer presupuestos, porque yo soy quien siempre termina haciendo los presupuestos en el trabajo y construir las propuestas, siempre fue un tema esto que alguien te consulte, alguien que quiere aprender, que muchas veces me han preguntado, asistime, asistime que no sé cuánto cobrar, que es, a veces erróneamente, se está en la búsqueda del número mágico. El número mágico es, yo consigo un cliente, digamos, el truco del presupuesto es encontrar un número que ese número lo va a convencer a mi cliente y voy a tener más clientes, y la verdad que ese concepto, ese preconcepto es bastante erróneo, y para el que entiende por qué es erróneo, debe saber también que es muy habitual que muchísimas personas atribuyan a un valor, al valor determinado, que es el valor en el que el cliente dice que sí. A lo largo de este taller, lo que vamos a ver es por qué esto no es así y qué lo determine que esto no sea así. Lo que tenemos, acá en este subtítulo que dice el valor del trabajo o servicio tiene distintos determinantes y distintas características. Yo puse trabajo o servicio porque posiblemente ustedes trabajan en formato de agencia, consultoría o estudio de alguna manera y no solamente estén calculando el trabajo propio sino el servicio en general. Cuando nosotros vendemos servicios en el mundo digital estamos, por decirlo de alguna manera, bastante alejados de poder dar un presupuesto clásico de lo que hace cualquier otra disciplina de, por ejemplo, bienes, bienes tangibles. Entonces, digamos, nosotros no podemos tirar un valor como si fuese o un precio como si fuésemos vendedores de un auto o una agencia de autos, ¿sí? Ustedes, si quieren hablar de un, no sé, un precio de un Mercedes-Benz de contado color blanco o un Citroën C3 o un Peugeot 208 de contado, posiblemente lo que llegara a un valor que será el producto de la suma de los costos más el markup de cada uno de los sectores, ¿sí? Y va a terminar siendo bastante uniforme y un gran componente de costo va a ser los costos, perdón, del precio van a ser los costos. Entonces, eso nosotros no podemos hacerlo más allá de que cualquiera de ustedes podría bajarse una plantilla de costos fijos, costos variables, pero en realidad ese cálculo, esa matemática termina siendo secundario. No digo que no sea importante, pero termina siendo secundario, porque nosotros en servicios solemos no tener grandes costos de insumos, ¿sí? Podemos tenerlos, tenemos algunos costos fijos, pero a la hora de trasladárselos al cliente no es importante, ¿sí? Tenemos que hacer cuentas muy básicas para hacer eso, pero radica en otros lados, ¿sí? El sacar el valor. Bien, entonces vamos con estas tres características, el valor en términos de precios se refiere a la percepción subjetiva que tiene, se tiene sobre la utilidad, beneficio o satisfacción que obtendrá al adquirir un producto o servicio a cambio de su dinero, ¿sí? El primer aspecto importante que es subjetivo, ¿sí? Dependemos no solamente de cuánto valoramos nosotros el trabajo que estamos dando, sino de lo que lo valora el cliente. aspecto hiper recontra recontra importante, ¿sí? En cualquier otro este trabajo que no sea un servicio digital van a decir, bueno, ¿cuánto gastaste de materiales? ¿Cuánto gastaste de esto? ¿Cuántos son tus costos? ¿Y cuánto es tu mano de obra? ¿Sí? Acá dependemos de una valoración. Entonces, primer punto que nos demuestra que no es fácil llegar a un valor solamente por nuestra interpretación, ¿sí? Que necesitamos una valoración del cliente. Otra característica del valor. No se limita simplemente al costo monetario de un artículo, sino que implica la relación entre el precio pagado y los beneficios percibidos por el comprador. ¿Sí? El comprador va a hacer un análisis de lo que le estamos dando, ¿sí? ¿Cuánta utilidad le va a dar? Y vamos a ver qué implica la utilidad, que no es solamente utilidad secas o si lo puede medir o no lo puede medir. Dependemos de una persona que nos va a hacer coincidir, digamos, machea con lo que nosotros decimos que sale y con que al cliente le parece correcto. Bien. El valor en términos de precio no es simplemente el resultado de un cálculo matemático, sino una evaluación subjetiva que tiene en cuenta una relación entre precio y beneficios. Esto es como un resumen de ambas, ¿no? Bueno, entre lo que sale y no es que si me da beneficio o no, ¿sí? Es una relación entre, bueno, compensa lo que yo voy a gastar con los beneficios, ¿sí? Entonces, ahí aparece, bueno, relación entre precio y relación precio y servicio. Bien, ahora vamos a ver en más detalle, esto mismo en más detalle sobre algunos determinantes. Vamos a hacer, vamos a ver cinco determinantes, vamos a empezar con estos dos. Los beneficios percibidos, que es una extensión de lo anterior, el comprador evalúa qué beneficios o utilidad espera obtener del producto, esto ya lo dije, pero esta parte no. Estos beneficios pueden ser funcionales, emocionales o sociales, ¿sí? Porque si yo decía simplemente utilidades, muy probablemente nuestros clientes no siempre hacen una cuenta matemática o pareciera difícil de calcular o medio intangible llegar al número de qué beneficio me da. Entonces, debe ser visible la utilidad, debe saber que puede tener beneficios directos o indirectos económicos para el cliente y después están algunas cuestiones funcionales, ¿sí? Es, yo no lo tengo medido cuánto me va a dar de beneficio, pero esto que yo solicito este servicio cumple una función, ¿sí? Si yo quiero, no sé, si en el caso de desarrolladores, programadores o diseñadores o creadores de webs de un CRM de programas de mantenimiento o un abogado es algo funcional, cumple una función, ¿sí? Más que la utilidad. Más allá que de alguna medida en alguna medida si un abogado me presta un servicio aunque sea un prestador digital podría sacar una utilidad es evito pagar tanto o puedo ganar tanto por hacer una acción judicial pero principalmente es mi representación legal, la funcional. La parte emocional o social hace referencia a otras cuestiones, ¿sí? Que esto yo lo destaco porque después van, parece que no, pero esto va al presupuesto. Las cuestiones emocionales que tienen que ver con qué objetivos tiene el cliente. Voy a dar un ejemplo. El cliente necesita de ustedes para generar un producto o un servicio que lo tiene la competencia y ellos no. O es mi competidor directo y yo quiero estar a la altura o quiero superarlo o quiero estar mejor, ¿sí? O no pertenecía digamos al nicho competitivo en el que estoy y si yo desarrollo no sé esta aplicación o este servicio web o esta atención al cliente este CRM lo voy a tener. Entonces, el cliente quizás ahí emocionalmente lo empieza a tener porque ah, lo tiene otro. Yo lo quiero tener. ¿Sí? No solamente va a tener esto quiere decir que no solamente va a tener el cálculo sino una funcionalidad una cuestión emocional. ¿Sí? Puede ser tipo objetivo. Me quiero posicionar entre las empresas que tienen esto. ¿Sí? Creo que hay manos levantadas. si quieren preguntar algo de esta parte si lo dejamos para el final. ¿Estás muteada? Estás muteada. Si quieren dejamos para el final las preguntas porque para hablar tengo que habilitar yo. Dale, dale. Seguimos y pasamos. Recuérdenlo, anótenselo. Cuando hagan la pregunta me indican a qué parte de la presentación se refiere. Bien. Calidad y desempeño y la calidad del producto o servicio en relación con su precio es un factor determinante en la percepción del valor. Los compradores suelen asociar un mayor valor a productos que cumplen con sus expectativas de calidad. Vamos a... Acá vengo... Pues seguramente intenten hacer el ejercicio de la actividad a la que ustedes pertenecen que vendría a ser calidad. ¿No? Si yo tengo... Vamos a... A nuevos... Nuevos trabajos nuevas funcionalidades digitales. Yo tengo un... Un influencer o un micro influencer que se vende a una marca por ejemplo el cliente va a intentar detectar qué calidad le presta para su marca ¿sí? Para su identificación de marca. Y vamos a tener... Voy a ir a un ejemplo específico. Por ejemplo yo puedo tener alguien que hace... Que es influencer de TikTok y baila y yo vendo relojes de calidad. ¿Sí? Y quizás esa persona que hace bailecitos en TikTok me genera un montón de vistas y un montón de comentarios del reloj que hizo ese influencer. Por otra parte yo puedo tener un video que digamos que en el de TikTok tengo un millón de vistas pero lo tengo a Iván de Pineda que me genera en vez de un millón de vistas 300.000 vistas. ¿Sí? Para el que quiere vender su marca que su marca es de calidad ¿qué le va a servir más? ¿El millón de vistas del video de TikTok o las 300.000 600.000 o 400.000 que me genera Iván de Pineda si quiero comunicar calidad? Las 300 de Iván perfecto. Entonces eso es un ejemplo traten de que si pertenecen a otros rubros traten de trasladarlo ¿sí? Que es calidad ¿sí? Más allá de que de todas maneras yo en forma digital estoy pudiendo tener algo medible ¿sí? Que son cuánta gente lo mira pero después hay otros atributos de calidad que yo lo puedo trasladar de otra manera. ¿Bien? Perdón me salteé bien ahí vamos últimos tres determinantes ¿sí? Puede haber más determinantes pero esto es una categoría genérica digamos voy a hablar de estos tres y luego voy a ejemplificarlo ¿sí? Alternativas en el mercado la comparación con productos o servicios similares en el mercado afecta la percepción del valor los compradores evalúan si el precio pagado es justo en relación con las opciones disponibles esto es cuánta gente está en el mercado ya lo voy a ya vengo con un ejemplo ¿sí? cuántos estamos ofreciendo lo mismo cuántos pertenecemos al rubro descubrir ese servicio la experiencia del cliente la experiencia general durante el acceso al servicio influye en la percepción del valor hay gente que señala en el chasis si hay alguien que pertenece al rubro experiencias de cliente o experiencia que también es muy digital pero esto también se traslada a qué experiencia tiene que si había dice claro dice que había presentes bien perfecto bien esto es un factor van a ver a lo largo de la presentación que la experiencia del cliente es si nuestro factor y el factor de comunicación hago un super spoiler que es lo más super 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 importante mucho más que tratar de encontrar el valor X de cuál va a ser el número mágico no hay número mágico hay una experiencia del cliente hay una buena comunicación y hay que generar una sensación de que está llegando a un valor que es justo luego esta imagen de marca y reputación la marca y la reputación de la empresa también juegan un papel importante en la percepción de valor una marca bien establecida puede influir en la disposición del comprador a pagar un precio más alto vamos con los ejemplos de estos determinantes estos determinantes son los que nos suben o nos bajan la barrera de entrada que tan alta es la barrera a servidores de mi servicio competencia bien hay ciertos rubros si ustedes son no sé desarrolladores por ejemplo un desarrollador tiene más años de formación que otros prestadores de servicio puede haber muchos pero en general trabajan en empresas no son proveedores individuales de servicio lo cual los achica cualquiera que se le ocurra ser programador no puede ser mañana por otro lado podemos tener un social media el social media puede ser inclusive hasta autodidacta esto que es autodidacta no quiere decir que sea bueno o malo porque puede ser autodidacta y puede ser un 10 pero la barrera de entrada se empieza a bajar y yo puedo estudiar y tener conocimientos de social media en community manager en 2, en 3, 4 meses por supuesto que seré mejor si tengo más experiencia pero la barrera de entrada es mucho más sencilla entonces también las alternativas de mercado porque esto me gusta explicarlo porque algunos dicen se van con otro es medio novelero que se va con otro medio atajonero queda como bueno y cual es el valor otro paso menos entonces evidentemente esto nos da la pauta que nosotros no tenemos que ir por el menor valor porque si nosotros pertenecemos a un rubro que tiene la vara baja vamos a estar en valores cercanos a cero inclusive en algunos algunos que puedan tener desde el inicio casi la barrera más alta por ejemplo yo di el caso de un desarrollador que obviamente los desarrolladores pueden tener algunas habilidades o un montón de habilidades y depende de qué servicios van a prestar obviamente los que más saben de más cosas saben y mejor calidad de servicio tienen son mejor pagos siempre y cuando lo sepan comunicar qué tenemos en estos casos que quizás tenés a alguien que está trabajando en una empresa y empieza a abrir su que tiene relación con el último ítem que marca y reputación esto sí es recomendable para aquellos que no dependan estrictamente hoy de trabajar en forma independiente para aquellos que están empezando que es comprar reputación que quiere decir que no no es que le están pagando a alguien para que diga que trabajar fue cliente de ustedes sino yo me hago cargo de mi servicio o sea lo bajo un montón lo bajo un montón para ganar experiencia porque yo tengo mucha experiencia pero no puedo no tengo permitido usar como back como reputación los clientes de la empresa en la que yo trabajo eso es un ejemplo ¿sí? o sea que aún yo sea muy bueno en algo y no haya muchas personas puede ser que eventualmente haya prestadores de esos servicios que decidan por arranque por inicio de sus actividades tener valores muy bajos entonces me va a implicar que yo tenga este mucho tenga que hacer mucho esfuerzo en la comunicación de qué hago y cómo lo hago bien vuelvo a marca y reputación esto tiene que ver cómo yo voy a comunicar es qué hice si hice cosas similares si se las puedo mostrar en medida relativa hasta donde yo pueda mostrar al cliente qué cosas sé hacer sí qué calidad entrego sí cuáles son mis objetivos y los objetivos que prometo los cumplo eso es reputación además de qué marca qué marca o con qué empresa yo trabaje bueno y la experiencia general durante el acceso este al servicio no va a ser novedoso para que aquellos que tienen experiencia de trabajar con experiencia de cliente o experiencia de usuario no tiene que ver con qué resultado con el objetivo final solamente con la calidad sino con todo el concepto es cómo llegué a vos qué vi de vos qué me impactó qué me recomendaron de vos cómo nos comunicamos cómo yo te trasladé mis necesidades para que vos generes una propuesta cómo fue la propuesta si tu propuesta era demasiado técnica y yo la pude entender qué seguridad me diste a lo largo de las entrevistas o el presupuesto qué garantías cómo fuiste con el acuerdo que vos generaste con claridad qué tan respetuoso fuiste si me lo entregaste en forma y finalmente si me lo diste si lo terminaste si lo terminaste bien y si funciona por decirlo de alguna manera esa es toda la experiencia del cliente por supuesto que a medida que ustedes tengan más posibilidades de generar y mostrar una reputación que ustedes tienen más fácil será que puedan trasladar a su potencial cliente o su cliente por esta experiencia bien ahora vamos a ir a otra parte al otro pilar ¿qué vamos a usar? tarifas o presupuestos bien si hay gente que hace mucho tiempo que trabaja haciendo presupuestos aquí que ha tenido algunos problemas obviamente siempre los prestadores de servicios los que trabajamos en el medio digital te van a decir hoy son odiadores de las tarifas las tarifas son las que te generan muchos problemas y por los cuales muchos pueden estar acá yo doy un precio y quedo colgado díganme si a alguno le ha pasado alguna vez pongan sí quedo colgado describí un servicio o cuando hayan arrancado ¿no? la inflación dice María bueno eso es un tema también la volatilidad pero es como un asterisco eso eso se puede ajustar después si alguno tiene la pregunta sobre el final vemos cómo ajustamos cuando hacemos eso ¿sí? pero muchas veces puede ser que nosotros en el afán de hacer este benchmark de a ver cuánto cobran otros yo pongo un mismo precio y digo bueno arranco por ahí y este Abel ahí cuenta que que hacen membresías ¿sí? bueno eso es una forma de trabajar los precios por cierto tiempo bueno pero la tarifa lo que tiene de negativo más allá que vamos a definirla y vamos a ver las características lo que tiene es que es muy propensa muy propensa a que el cliente nos pida más si no delimitamos bien lo que nosotros hacemos entonces viene el cliente y dice ah me convenció el precio yo lo vi que vos publicaste en redes sociales o en tu web de servicios o me llamaste me mandaste este por un email marketing ¿sí? obviamente todo todo como en casa ¿no? si tiene su sitio alojado en dos web o sitio simple para los chicos de sitio simple o para los que hagan este email marketing digamos que son todas nuestras formas de canalizar a los clientes en un embudo esto les va a servir obviamente lo vamos a ver la tarifa pero es un arma de doble filo y a los que hacen mucho que trabajan este con presupuesto las tarifas no les gustan bien ahora lo vamos a ver cuando debemos usar tarifas o presupuestos herramientas o cual herramienta es mejor y si se pueden utilizar ambos hago spoiler no les digo después nada podemos usar ambos obviamente el concepto de tarifa se refiere ¿sí? cuando estábamos hablando ¿sí? en el marco este concepto es en el marco de lo que estamos hablando ¿sí? servicios digitales servicios de prestadores digitales puede ser el servicio puede no ser digital ¿sí? pero puede ser que nosotros seamos trabajadores y lo hagamos en forma en forma digital bien el concepto se refiere a la cantidad de dinero que se cobra o paga por la utilización de un servicio específico o la adquisición de un bien particular bien entonces la definición o lo más importante de esta definición es que yo lo puedo especificar el caso de especificar muy bien en forma homogénea ahora vamos a ver las características sirve la tarifa ¿sí? en la mayoría no voy a dar un ejemplo yo di un ejemplo de recién de los social media de ejemplos de los desarrolladores una tarifa ejemplo podría ser un abogado ¿sí? un abogado que presta su servicio en forma digital y te dice bueno yo durante una hora de Zoom yo te puedo asesorar sobre esto un día mi hora vale tanto eso es una tarifa ¿sí? ahora el resto de las complejidades del seguimiento o el servicio que te puede prestar un abogado no va a pertenecer a tarifa ¿sí? va a tener otros valores y te puede dar u otras tarifas o un presupuesto ¿bien? seguimos presupuesto es un instrumento de planificación y comunicación y acá freno la comunicación en el presupuesto es lo más 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 importante y de hecho es que es algo que a mí me digamos donde se produjo mi conversión digamos en el presupuesto siempre yo era de la idea de sumar muchas cosas ¿sí? pero no veía cómo comunicaba esa cantidad de cosas que yo podía sumar la forma en que la incluía y ponía un montón de cosas y que los números queden claros y quizás no era lo que necesitaba el cliente ¿sí? y ya vamos a ir sobre el final qué es lo que debo comunicar yo en un presupuesto para que el cliente se sienta digamos abrazado y contenido y sienta que nosotros sintamos que está en ese embudo de conversión que lo venimos trayendo y finalmente puede ser un caso de éxito ¿sí? la comunicación es el factor hiper súper importante que es el valor de la X ¿sí? de que viene a buscar el valor de la X cuánto es el número mágico el valor el punto importante cada vez cómo voy a comunicar el valor ¿sí? bueno continuo planificación y comunicación permite al proveedor y al cliente comprender acordar recursos necesarios y los costos involucrados en la realización de un servicio determinado el presupuesto en este contexto puede abarcar una variedad de elementos como horas de trabajo materiales equipos gastos generales y cualquier otro costo relacionado con la entrega del servicio pausa acá les explico algo digamos esto es consejo cada uno de ustedes lo puede hacer como quiere ¿sí? algunos de acá van cuando hacen el presupuesto fundamentalmente para ustedes ¿sí? si es horas de trabajo yo les dije muchos gastos generales no solemos tener los tenemos que sumar pero no se trasladan a un presupuesto de clientes ¿sí? está el presupuesto interno y el presupuesto de presentación les voy a dar un ejemplo si yo presto servicio y trabajo hagan de cuenta que yo presto servicios que tienen un ticket alto digamos no tengo muchos clientes trabajo con pocos clientes yo tengo cuatro clientes si pago en mi oficina 100.000 pesos de alquiler yo en presupuesto no voy a decir bueno mi costo fijo es de 100.000 pesos dividido 4 vos pagás 25.000 pesos de mi alquiler ¿no? entienden hay cosas que no es evidente que no se comunican son parte de la tarifa mía interna que no se comunica acá se refiere a que yo puedo detallar ¿sí? cuestiones flexibles cuestiones accesorias cuestiones anexas cuestiones referentes a distintos escenarios que se pueden dar e inclusive a subcategorías del presupuesto pero no al análisis estrictamente ser estrictamente matemáticos con decirle número 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 al cliente ¿bien? estaba leyendo el chat bueno hay un ejemplo pero no es pregunta continúo bien ahora vamos a diferenciar un poquito las tarifas del presupuesto para poder llegar a cuando usamos una y cuando usamos otra y para qué nos va a servir ambas ¿sí? porque ambas sirven bueno esto es un poquito lo que venía explicando yo se refiere al costo específico tarifa por el proveedor establecido por el proveedor de servicios para un servicio valga la redundancia o un bien particular la tarifa es el precio fijo a la tasa que un cliente paga por la utilización de ese servicio específico la palabra clave acá es específico en general un costo fijo y establecido de antemano aplicado cada vez que se utiliza o adquiere el servicio esto es cuando dicen costo fijo ¿sí? asterisco 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 de obviamente siempre ajustado en el caso fundamentalmente de los que están acá y somos o estamos en Argentina o trabajamos para Argentina ¿sí? se refiere a fijo nosotros tenemos una medida de ajuste pero fijo es yo hago siempre el mismo servicio lo repito lo repito que esto es muy común en los que hace muchos años que trabajan que si bien puede ser que hagan mucha o una gran variedad de servicios pero se especializaron en uno entonces en ese caso pueden tarifar pueden tener tarifas sobre uno o varios servicios ¿sí? por general es una movible siempre repito ajustado por inflación y no suele cambiar a lo largo de la ejecución del servicio establecido por el proveedor y aceptado por el cliente al momento de adquirir el servicio muchas veces los que tengan un embudo muy bien hecho quizás hasta inclusive pueden tener un método de pago ¿sí? que en una web que listo contrató esta membresía este servicio ya lo pagó ya lo acordó ¿sí? eso vendría a ser una tarifa la tarifa es específica para un servicio o bien concreto y pueden ser uniformes para todos los clientes bien vamos a las características diferentes que tiene el presupuesto implica una estimación detallada de los costos totales asociada a la prestación de un servicio el presupuesto abarca diversos elementos que acá viene la parte en la que ustedes dicen no, pero yo tengo clientes que piden esto clientes que nada que ver clientes que a veces dicen bueno, en esto a este precio sí, esto aquello no, sacámelo o vamos a ver depende de cuánto me cobres agrego o saco o si eventualmente empecemos a trabajar en esta primera fase en una sesma en un discovery o lo que sea en esta fase trabajamos en esto y luego vamos a ver toda esa flexibilidad la permite un presupuesto y no la permite una tarifa bien el presupuesto es una estimación anticipada de costos y puede abarcar un periodo más extenso sirviendo como guía financiera para la totalidad de un proyecto puede ser más flexible permite ajustes en función de cambios en el alcance del proyecto o las circunstancias previstas esto es lo que le dije recién si nosotros podemos dejar asentado en el presupuesto que vamos a tener flexibilidad que eventualmente si yo soy management o hago el management de algún proyecto podemos analizar este si si vamos a incorporar un recurso y yo quedo con el cliente que le voy a mostrar opciones de recursos que uno cobra uno y otro cobra otra cosa o las diferentes calidades esa flexibilidad la puedo tener en un presupuesto en una tarifa no Jimena pregunta ¿es una estimación porque tiene un plazo determinado? no la estimación es porque yo puedo calcular horas de trabajo o recursos en los cuales voy a incurrir por eso se llama estimación ¿sí? porque pueden ser distintas ítems que yo desarrollo como dosificados mucho poco montón o diferentes calidades dependiendo de que a qué rubro pertenezca yo ¿sí? cuando yo no tengo la posibilidad de tarifar de hacer algo muy fijo muy específico ¿sí? por eso se habla de estimación de nada Jimena bueno elaborado por el proveedor y presentado al cliente como una estimación de costos totales del servicio antes de su ejecución ¿sí? es algo yo lo paso ¿sí? y el cliente decide si dice sí, sí vamos hacia adelante esta parte no este escenario me gusta hagámoslo en cambio la tarifa ya es más difícil que se modifique ya pasa a ser presupuesto si yo digo no, este no este servicio agregale tal cosa ya empezamos en una ida y vuelta salimos de lo específico bien el presupuesto puede abarcar un conjunto más amplio de servicios y costos asociados proporcionando una visión global de la planificación financiera del proveedor para un proyecto o contrato este específico ¿sí? es más amplio mucho más amplio creo que muchos de ustedes este les debe estar deben estar pensando en la diferencia de presupuesto que pueden pasar a un cliente o a otro en función de las distintas necesidades que tienen este sus clientes bien entonces ¿cuándo se usa cada uno? ¿cuándo se usa? y acá yo lo ilustro con dos imágenes ¿sí? que es lo que le decía y obviamente permítanme hacer esta explicación genérica por esto que dije en el principio que cada uno de ustedes pertenece a un rubro distinto la tarifa yo puedo como se muestra en la imagen poner un precio ¿sí? incluso el que puede lo hace en dólares o ve cómo lo fija el valor para referencia ahí ven la imagen en que está detallado que sí y que no ¿sí? ven que hay puntitos verdes puntitos que es muy de lo digital inclusive lo puedo contratar puedo hacer todo el digamos el embudo toda la la conversión en muchos casos en forma digital y tengo inclusive la posibilidad de tener más de una variante puedo no tenerla puedo tener una tarifa puedo tener varias tarifas y una muy común el servicio es esto de lo que suele llamarse servicio básico estándar y premium ¿sí? en los cuales yo hago visibles las diferencias entre sí y obviamente siempre trabajar mucho sobre la delimitaria acción del servicio para si de esto les aparece duda luego lo vemos al final cómo sería un ejemplo de cómo cómo salto a un presupuesto si alguien me varía me dice si yo quiero la tarifa de 10 pero quiero tal cosa ¿sí? este es uno de los motivos por el cual los que trabajan con presupuestos no les gustan las tarifas porque viene alguien y dice yo vi ahí que vale 11 dólares o vi que vale sí quiero el de 11 dólares Fernanda me pregunto si recomiendo publicar la tarifa en sitio web lo vamos a hacer de nuevo asterisco 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 si estás en Argentina no te va a quedar otra que hacer precio en dólares ¿sí? porque es nada inclusive hasta redes sociales que lo pudieses bajar medio rápido pero yo creo estamos en un momento que particularmente nos pasa a muchos que prestamos servicios hoy por hoy nadie se ofende si vos pasas un valor en dólar ¿sí? antes era se tomaba de otra manera y hoy es más natural porque no lo toman como que algo una pretensión ¡qué grande Don Webb! ¡sí, sí! ¡qué genial! bueno pero está esto lo pueden hacer en pesos si ustedes quieren hacer una promoción por una determinada cantidad de tiempo ¿sí? si ustedes saben que van a mantener un precio durante seis meses lo mantienen ¿sí? yo tengo servicio alojado en la web ¿sí? doy fe que también me llegan las opciones de aprovechar ahora y contratar ahora ¿sí, sí? muy beneficioso bien y después tenemos el presupuesto ¿sí? como ilustra la la imagen que tiene varios ítems y tiene varias hojas de descripción ¿sí? y pueden puedo tener bueno cubre estas cualidades que yo quiero detallo cómo es cuánto es cuándo es cómo se va a realizar durante cuánto tiempo el cliente hizo una petición ¿sí? porque los presupuestos en general implican la tarifa puede ser que sí puede ser que no pero el presupuesto siempre implica una comunicación con el cliente ¿sí? que en el cual yo cubro las necesidades que este que que tengo ¿no? o que tienen lo voy haciendo un poquito en la medida de lo posible haciendo cubriendo sus necesidades bien nos vamos a extender hoy puede ser caro 10 minutos más porque todavía falta pero por la interrupción que tuvimos ningún problema dale bien bueno ahí verán creo que son bastante ilustrativas las imágenes que se nota cuál es la diferencia entre una tarifa y ahora vamos a ver el rol de cada uno bien acá tenemos un embudo de conversión para el que no lo conoce yo creo que muchos los que estén más cercanos a ser marketers si hay social media alguien que trabaja en paid media seguramente lo conocen los que trabajan en experiencia de usuario también y yo puse un embudo para el que no conoce el concepto es el trayecto que hace un potencial usuario un potencial cliente un prospecto hasta que contrata y ustedes van a decir esto no es presupuesto esto es venta bueno pero nosotros que prestamos servicios somos todo hacemos todo lo que hacemos también es en parte comunicar y vender más allá que nosotros nosotros mismos no sea puede ser que estén trabajando con alguien que haga esto pero implica que nuestros presupuestos deben ser o tarifas amenas y compatibles con esto un embudo para el que no lo sabe puede tener más fases puede tener 5 puede tener 6 generalmente no tienen 7 muchas veces se habla de uno más que es la fidelización que acá no lo puse no aplica para los que vienen trabajando con los productos de Don Web obviamente el email marketing es una fidelización pero acá no aplica para este ejemplo finalizaría en contrata o convierte estas 4 pases de embudo son el conocimiento el interés la consideración y la contratación el cliente transcurre por esa vía el ida y vuelta y a mí me sucede me pasa esto que muchas veces me consultan Bruno me dicen me pasa esto yo me esfuerzo demasiado y yo en trabajar en hablar con los clientes y después resulta que no tenían dinero eso es un error grande que solemos tener a veces los prestadores de servicios y no generamos filtros para que eso no suceda pero obviamente en el presupuesto nosotros tenemos entrevistas que tienen que ver con esto que vamos a ver si tiene interés y lo puede considerar el cliente el tema de esto de filtrar un cliente si alguno tiene dudas lo podemos ver sobre el final pero bien el cliente tiene que pasar por todas estas vías yo tengo que conocer tengo que identificarme de alguna vía cuál es la vía lo veo por web lo veo por una aplicación lo veo por publicidad en redes sociales veo al prestador de servicios por alguien que lo recomendó porque me llegó un mail porque alguien me reenvió algo todas formas digitales mirá Fernanda le re interesa esa pregunta Fer traérmela para el final y lo traemos obviamente doy otro spoiler vamos para adelante es aprender equivocándose o sea hemos todos los que hemos tenido siempre algún nos comimos un clavo con eso con clientes que vienen se acuerdan de la publicidad estoy mirando bueno yo venía nada más que a preguntar porque quiero saber bueno nos puede pasar a cualquiera y con cualquiera bien y vamos a relacionar todo esto porque no es que nosotros tenemos un valor X recordemos un valor X que convence al cliente al potencial cliente tenemos que mostrarle que hacemos el cliente tiene que vincular su punto de dolor si alguien no sabe a qué me refiero en términos punto de dolor tiene que ver un poquito con el marketing con sus necesidades con qué está buscando con lo que eso lo tenemos que saber como prestadores de servicio porque es un punto de dolor después del servicio yo le digo qué es lo que necesita para cubrir eso cosas que sabe que necesita algunas cosas que puede necesitar y no lo sabe lo que realmente necesita exacto eso y no venderle algo que no necesita exacto es muy muy acertado lo que dice Deinut 100% coincido absolutamente muchas veces si nosotros detectamos algo hay muchos competidores que nosotros estábamos hablando de la barrera de entrada que nos puede hacer una diferencia sobre un presupuesto que alguien pasó un presupuesto y no explica el qué el cómo o te describe que te va a hacer algo que vos no le dijiste y no sé lo que pasa que el otro hace un paquete y te entrega un paquete y es así entonces yo en mi presupuesto propongo tengo una propuesta y del por qué ya lo van a ver en los últimos tips cuando vamos a ver la parte de optimización cómo incorporamos eso esa parte que nos dice el cliente que es tan fundamental para cerrar un acuerdo bien en conocimiento yo puse public y siempre todo lo que lea va a ser desde el lado del prestador del servicio de nosotros del proveedor publica información transparente sobre las tarifas iniciales y ofrece presupuestos personalizados según la necesidad del cliente si tengo forma de publicarlo como alguien preguntó yo puedo tarifar supongamos que no tenemos un contexto volátil o digo mirá aprovechá por este mes esta semana esto esta tarifa o querés solucionar tal problema por este precio nos van a servir en la etapa superior del embudo o de funnel las tarifas son plenamente comerciales plenamente plenamente el cliente el cliente dice cuánto sale evitan con esto con una tarifa el cliente dice ¿sabés qué? me voy a ir y me voy a hacer una reunión con fulanito que hace páginas web o que es social media o que vende acá por hace no sé sitios de e-commerce o administra esto o hace un CRM voy a chamullar un rato largo y le voy a decir cuánto cobra porque simplemente quiere saber cuánto sale entonces todo ese filtro los llamados preguntonti digamos los que vienen a preguntar quiero saber cuánto sale porque me agarró la curiosidad y me voy yo tengo una tarifa y ese me lo filtra automáticamente primera respuesta para los que querían saber uno de las tarifas pero puedo poner desde y ahí como bien dice es pregunta por presupuesto personalizado entonces el que tiene presupuesto personalizado obviamente ahí no no metas un servicio que puedan convertir y decirte ah listo ya te pagué el servicio claro el desde como dice sí sí el desde te pagué el de 15 dólares que dame el de mil ¿viste? entonces eso obviamente úsenlo simplemente como para que los conozcan para tener más alcance para que alguien diga bueno primero los conozco después voy a a la parte ah me interesa sí a ver si es lo que necesito el interés interés del cliente se selecciona una forma de entrevista para generar hipótesis de soluciones yo ahí testeo y filtro si el cliente está necesitando y por qué le interesa ¿sí? esto de quiere competir con alguien ¿viste? si alguien me dice no yo quiero desarrollar un CRM o quiero contratar este CRM o necesito este software vos sabés que vale 10, 15, 20, 30 mil dólares te va a decir que sí ¿cuál es tu empresa? bien ahí nosotros tenemos una parte me estoy adelantando la pregunta para filtrar pero a su vez evitamos eso de vine a preguntar el precio y nada más si es alguien que también ambos estamos gastando un cierto tiempo nosotros podemos ver ah realmente esa empresa existe esa empresa luego si les interesa les cuento casos que me han pasado de gratuito digamos y a través de la entrevista nosotros vamos a saber que tiene interés y ese interés lo vamos a transformar en algo para que lo considere ¿sí? nosotros en la entrevista ¿qué quiere? lo trasladamos a un presupuesto ¿sí? que es el punto de dolor y como alguien dijo creo que Deiner fue que dijo es lo que necesita no solamente lo que dice que necesita ¿sí? nosotros que tenemos que volcar eso volcar eso en ¿por qué lo necesita? ¿sí? y ahí es la consideración lo va a considerar yo parto de las hipótesis que tiene el cliente ¿sí? y lo en la consideración lo va a considerar porque yo le digo ¿qué tiene que hacer? ¿sí? ¿por qué lo tiene que hacer? ¿por qué conmigo? el por qué es también ¿por qué conmigo? ¿sí? muchas veces si yo voy a luego lo voy a explicar con el caso de los social media el cómo lo voy a hacer que se va a dar cuenta es las etapas que tiene los capítulos que puede tener el trabajo los subtítulos las distintas categorías de los distintos servicios para que diga ah no es que un paquete y listo esto está hecho ¿sí? ¿y para qué le sirve? vincularlos con las soluciones ¿sí? con la utilidad con los objetivos que tenía el cliente bien hay un ejemplo grande que digamos a mí me consultan infinidad de veces que son los que trabajan en el rubro social media ¿sí? que dice pulanito de tal que arranca claro tenemos la barrera muy baja tenemos gente que trabaja inclusive para los que digamos compran compran experiencia digamos comprar trabajo para dos o tres clientes hasta que yo tengo experiencia y puedo cobrar un poquito más dicen bueno pero vino un cliente y me dijo que vio a uno que cobra X ¿no? cinco pesos cinco dólares treinta dólares cien dólares bueno vos cobras el doble entonces el por qué tiene que estar siempre en un presupuesto ¿sí? porque el que bien sabe si hay alguien acá hay diseñadores hay gente que sea social media acá se ponga un ok si si los debe haber si Carla es y debe haber un montón más es la calidad que uno entrega la tiene que visualizar arquitecto también lo mismo ¿sí? yo tengo que mostrar por qué después el el social media voy a explicar eso por ahí no explicó ¿sí? el otro el que pasó dos pesos no explicó que la cantidad de redes sociales que va a trabajar el tipo de material que va a entregar quizás uno te baja una imagen pixelada mientras que el otro te hace un fotoproducto de alta calidad en HD en 4K te filma un video ¿sí? te hace pay media se compromete a que vos tengas objetivos smart que tu este que que tu emprendimiento tu empresa convierta que le entren clics a tu a tu formulario ¿sí? todo eso es el por qué yo si yo hago todo eso a diferencia de que él te cobró dos pesos eso lo tengo que poner en el presupuesto ¿entienden? esa es la X esa es la X no el número mágico esa es la X que estábamos buscando del presupuesto yo tengo que explicarle ¿sí? por qué yo ¿sí? porque siempre va a haber uno que cobra cero o que cobra cinco o que cobra dos y cobra mucho menos que yo yo tengo que ir y explicarle por qué me tiene que elegir a mí bien y finalmente la contratación es lo que transfiere seguridad digamos entre consideración y contratación estaría esta parte en la que yo también por un boca en boca o porque yo le muestro mi back lo que yo sé le demostré que yo sé le demostré que sabe mi equipo le demostré qué trabajos hizo o porque vino alguien y concretamente saben por cuestiones específicas yo hago algo muy parecido a lo que tiene le cuento mi experiencia se la muestro en la medida siempre que los otros clientes me lo permitan ¿sí? cómo muestro y qué garantías yo le doy al cliente ¿sí? esto se pueden poner por escrito es trasladar seguridad aunque no sea contractual ¿sí? entonces si yo esto también es parte de la experiencia del cliente ¿sí? el cliente porque si vos cobras 10% más que yo y hacemos lo mismo y yo le escribí un presupuesto que le di muchísima tranquilidad al cliente fui muy detallista con las formalidades con los formatos con el alcance qué sí qué hago qué no hago cuándo termino cuándo empiezo a qué hora me puede llamar por cuánto le expliqué por dónde nos vamos a comunicar tenemos esta vía tenemos esta otra no los formatos de entrega los medios por los cuales bueno ya lo dije que vamos a hablar todo eso también que concretamente yo le pongo por escrito qué voy a hacer y qué me comprometo eso va a ser una diferencia importantísima cuando yo tengo las barreras más bajitas las barreras más bajitas y hay más competencia exacto transmitir profesionalidad hace subir el valor obviamente quizá el año que viene hacemos con caro a ese a ese pero alguna alguna cómo trasladar esto también en cuestiones gráficas en cuestiones visuales yo yo lo tengo mi forma de hacer no lo traslado porque es muy específico porque si yo lo pongo yo lo hago de esta manera después decir bueno pero vos pertenecés a otro rubro pero la generación visual de un lenguaje visual también se traslada todo esto bien sigo no tengo ejemplos míos subidos ahora pero sí ahora para optimizar te voy a mostrar cómo sería y yo estoy dispuesto a que cualquiera si quiere una ayuda yo le puedo decir cómo lo puede hacer obviamente tratando de ser breves bien vamos a la parte bebo agua porque como las preguntas las dejamos para final no hice pausas optimizar presupuesto y yo les voy a decir que entiendo yo por optimizar que desde el lado del proveedor siempre significa llegar a construir un documento que desencadene en uno o varios valores según si se presentan más de una alternativa o escenario esto es que siempre algo muy bueno que nos permite los presupuestos es que yo genere escenarios opción A opción B opción C no opción 1000 nunca me pasó de chiquito nunca pongan los 30 gustos del lado en un presupuesto es jamás 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 pongan uno pongan dos pongan una alternativa y pongan anexos opcionales opcionales si quieren para que vea que el cliente otro secreto de esto es que el cliente cuando nosotros hacemos eso dice ah mira contempla un montón de cosas no vino con un presupuesto cerrado toma esto no me está metiendo cosas que yo por ahí no quiero hacer y a mí la verdad me ha ido con esa parte muy bien con cosas de yo te puedo hacer esto lo pongo como opcional lo pongo como opción B si no y el cliente realmente despierta algo muy positivo en el cliente tipo ah mira me podría haber cobrado más me ponía esto me lo hacía y me lo ponía me lo metía por la ventana en vez de por la puerta y la verdad que muchas veces los clientes terminan haciendo esas opciones luego terminan fidelizando bueno sigo que esto esta construcción de uno o varios valores se pueda comunicar de manera efectiva si y esta es la última imagen si la próxima vamos a ir terminando y luego así vamos a quedar este con la parte de preguntas ¿no? si ahí hacia adelante que esto es Ana se le viene la de la de McDonald's si podría ser es el anexo pero tiene que estar justificado no es algo muy chiquito que le valga poco sino más que más bien porque si bien está bien meter herramientas comerciales de venta acá porque nosotros somos prestadores de servicio y tenemos que saber no es que es muy accesible y es algo chiquito que le agregas sino apuntar más a que realmente si lo necesitas al menos a mí me pasa que yo te podría poner un servicio y cobrarte más no una feta de queso un servicio más y te lo estoy dando opcional y eso lo suele tomar muy bien bueno yo estoy totalmente de acuerdo Romina y después vamos si quieren yo cuando termino les cuento que por qué no trabajar gratis cuando uno trabaja gratis cómo evita trabajar gratis alguien que alguna alguna vez ha hecho algo digamos spoiler otro spoiler yo he hecho cosas gratis solamente porque confío en la persona que me trajo al cliente simplemente por eso pero si no vamos a sentar a que yo te explique un poquito más qué vamos a hacer en teoría deberías tener como un segmento como lo dije en el ejemplo del abogado el abogado o sea no te va a hacer toda la asesoría te dice yo te cobro esto quizás te dice vení sentate yo durante una hora vos me decís por sí por no pero esta hora yo te voy a cobrar no sé 500 dólares por esta hora eso es como traslada el ejemplo del abogado a los emprendimientos a los trabajos a las empresas de ustedes si pueden no te digo que que eso es como un intermedio entre te hago algo te presto un servicio te escucho te traslado mi saber pero tampoco no es cuestión de que yo te cobro y no te doy nada ¿sí? a todos nos ha pasado muchas veces y yo yo he pasado proyectos y planificaciones de trabajo gratuitas solamente ha pedido de gente en la que confiaba ¿sí? pero bueno nos pasa sirve de experiencia bien comunicar en forma efectiva los siguientes puntos los objetivos lo que se busca lo que se pretende y lo que se soluciona ¿bien? usé todas estas palabras tratando de abarcar distintos gamas de servicios ¿sí? el objetivo que tiene el cliente el problema que quiere solucionar lo que me dijo yo quiero ser esto yo quiero posicionar mi marca yo quiero estar a la altura de de tal ¿sí? de tal competidor bueno este tiene esto esto y esto y esto vos no lo sabías yo te ofrezco todo lo que tiene que vos me dijiste quiero estar simplemente el punto de dolor es yo quiero competirle de mano a mano a tal a tal o lo escuchaste no lo dijo de manera estricta pero es algo que vos con tu oído bien abierto lo tenés que expresar en modo hipótesis ¿sí? yo digo en modo hipótesis yo tengo una forma de escribirlo cada uno tendrá su forma pero tiene que encabezar la propuesta prácticamente lo que ustedes trasladan de la entrevista estos los objetivos que busca el cliente qué es lo que le parece con qué vino porque estamos teniendo la parte comercial nuestra acá que es la parte espejo ¿sí? es el cliente ve se ve reflejado en mi presupuesto ¿sí? si el cliente me dice que no sí esto es como un poquito cómo evitar cómo evitar que se vaya es me está diciendo que no a lo que vino a buscar ¿sí? es bueno el cliente viene en busca de competir en el mercado internacional con los competidores más importantes porque tiene estos beneficios y vamos a hacer esto ¿sí? el cliente que se te va se te va habiendo visto esa propuesta que vos le dijiste yo te hice una propuesta para que vos puedas encabezar o subir un nivel tu empresa ¿sí? en términos generales eso es importantísimo para mí casi que debe encabezar tu presentación ¿sí? puede ser una pueden ser dos no más de tres hipótesis ¿sí? de por qué vino de los objetivos qué quiere el cliente ¿sí? descríbanlo pónganle ahí sean creativos el detalle de lo que se necesita hacer para apuntar al cumplimiento de estos objetivos ¿sí? ahí van a poder digamos desglosar ¿sí? desmenuzar todo lo que implica hacer eso para que el cliente diga ah mira este lo tiró al voleo ¿sí? nosotros prestadores de servicio los que trabajan en formato agencia en formato consultora en el formato empresa que trabajan cuatro o cinco personas seis o las que sean tienen que desplegar acá la funcionalidad el rol de cada persona en que está haciendo ¿sí? ese es el detalle de lo que se necesita para lograr para lograr esto vamos a hacer esto ¿sí? eso tiene que estar para mí entender segundo mi presupuesto ¿qué te voy a hacer? ¿sí? para hacer necesitamos hacer esto el alcance de la descripción y límites del servicio que es un poco parecido a lo que yo les contaba que sí que no ¿sí? para no repetirlo ¿sí? para no hacer muy extensa la presentación ¿sí? describirlo los límites del servicio ponerlo así evitamos tener una formalidad contra actuar ¿sí? desde cuándo hasta cuándo la explicación del cómo se hará esto es más metódico ¿sí? más metódico si se si se testea si hacemos por ejemplo una épica digamos que es la épica por ahí los desarrolladores salen un poquito más ¿a qué le vamos a llamar? ¿el trabajo está hecho? ¿o el trabajo se llegó hasta esta etapa? ¿el trabajo es aprobado con estas condiciones? ¿cumple con las condiciones? ¿sí? eso también es la definición del cómo ¿sí? y finalmente los beneficios que se obtendrá como consecuencia de la prestación del servicio ¿sí? nosotros podemos aproximarnos a el cliente va a tener esto que tiene que ver con los entregables ¿sí? ¿qué le estamos otorgando? ¿sí? que le estamos los beneficios y cuestiones tangibles también pueden ser tangibles es no sé queda finalizado no sé te dice fotoproducto vas a poder contar con un tu stock que tenés la tienda real tú la vas a poder tener en la tienda virtual ¿sí? porque yo me voy a encargar desde generar la tienda la conversión el fotoproducto bien esto es todo así que podría extenderme un montón más pero bueno como tuvimos un imprevisto finalizo acá acá les dejo no conté cuantos minutos fueron pero bueno dije no fue casi nada iBru está dejando el QR de la empresa de cual es el fundador yo también lo voy a dejar por acá por el chat si quieren lo tengo por aquí lo pueden buscar en Linkedin si quieren me buscan a mí en uno capristo el Instagram y también tengo a mano el Linkedin porque hoy hice la tarea mentira no lo tengo a mano pero lo buscamos y nada Bru agradecerte ahora vamos a ver si hay consultas creo que hay manos levantadas así que ahora les voy a dar el espacio si quieren vamos a ver quién está con manos levantadas nos damos unos minutitos más aquí tenemos algunas manos se fueron bajando sé que evidentemente se fue respondiendo a María Delfina tenemos se va a habilitar el mic ahí está María si querés podés hablar ya tenés el micrófono el micrófono habilitado gracias Richard no sé si podés hablarnos si no quieren dejar las consultas en el chat la podemos responder de ahí directamente gracias Richard habían quedado algunas consultitas a ver si si no claro voy con las si no abren mic voy con las que están por escrito dale vamos con esa el cómo filtrar un cliente que nos había hablado ¿te acordás que nos había preguntado ese que había colgado? para filtrar para mí es yo creo bueno dependiendo de a qué rubro se dedica me dijo que era decoración de interiores renovaciones de casas así es interiorismo y renovaciones de casas sí para mí mucho es porque digamos te preguntan somos el front digamos a quien le preguntan en esos casos digamos tenés que ir hay preguntas que no molestan a la gente cuando te va a preguntar a vos no te sentís ni ofendido ni molesto si vos tenés que hacer una pregunta se responde sí vos podés preguntar si tiene delimitado algún determinado presupuesto cuál es la casa dónde vive en qué barrio está sí para eventualmente si vos tenés que ver la casa sí digamos en ese caso pero vos por supuesto esta respuesta depende de cada uno de cada cosa diferente sí hay veces que uno no puede evitar una parte gratuita y es un desafío sí trabajar en forma hacer ese tipo de presupuestos sí yo en el caso podría aconsejar si vos te cansás de hacer eso y para mucha gente es partir de una base sí yo yo generaría un servicio pequeño sí que sería como un assessment de qué te hago sí el assessment sirve para muchos sí esto quizás lo puedo puede servir a muchos yo generaría un assessment es bueno yo cobro desde tanto sí y te diría le podés decir bueno vos podés venir con el plano de tu casa o decírmelo y me lo mandás y hacemos un zoom y así si no te querés trasladar y yo te cobro esta cantidad de dinero sí por ver qué te podría hacer y no es el diseño entonces vos por sentarte estás viendo la disponibilidad y la intención de ese cliente pero estarías avanzando le tenés que dar siempre al cliente un poquito darle no decirle bueno yo porque por hablarte te cobro obviamente digamos después eso lo manejas vos si podés espantar o no un cliente que le quieras cobrar digamos cuando tenés dudas sobre lo que pueda hacer ¿sí? ¿alguien está? ¿alguien se quedó apoyado en el teclado? ay a ver a ver a ver digo había escrito otra pregunta pero me parece a ver si la podemos acabar ahí Fernando también le dice que le gustaría saber si en el sector de servicios digitales es recomendable tener una valoración horaria directamente o directamente la tarifa se calcula por el servicio terminado leeme la más lento por fa perdón que a Fernanda le gustaría saber si en el sector de servicios digitales es recomendable tener una valoración horaria o directamente la tarifa se calcula con el servicio terminado podríamos ser más detallistas con cuál es el servicio pero digamos si yo presto servicios en periodos cortos si es yo hoy trabajo y te voy a dedicar a lo tuyo si cuatro horas voy a estar toda la mañana si si yo presto servicios o sea vos podés hacer lo que quieras este es un consejo si válido para todos cuando yo tarifa horario a medida que este estoy prestando servicios más largos el cliente el cliente se va a poner en mayor duda si yo estoy trabajando o no si ahora si yo soy si mis servicios son este muy muy completos y yo en forma comparativa obtengo resultados que es algo una tendencia más que nada de estas nuevas modalidades de trabajar en forma este home office en formatos híbridos que otra persona en otro lado y que medimos si en realidad lo vale y yo le pago el valor porque este cumplió con lo que iba a decir si en ese caso lo podés hacer si yo creo que si a un cliente que no sabe demasiado que no si sirve mucho para para clientes que ya venís trabajando hace un montón clientes fidelizados si vos tenés mucha experiencia trabajando con clientes es decir bueno yo a lo largo del mes te dedico 45 horas 20 horas las que sea y bueno el cliente evalúa y sale eso si es un cliente que viene cuánto cobras la hora y yo no sé dibujo o diseño el cliente no sabe y lo hago durante muchos muchos días o muchas semanas no es no es buen mecanismo de venta a mi entender si esa es mi respuesta si presten servicios de horas tanto la hora si es yo voy a estar trabajando la mañana para vos o mirá te doy un ejemplo que combina lo presencial con lo digital los que los que que trabajan en el mundo multimedia que hacen fotografía o video si yo tengo una parte digital que edito y subo a los medios los canales digital a la parte digital y una parte en la que me tengo que hacer presente y bueno tengo que ir a tal lugar bueno yo eso ponele si voy y lo hago yo te cobro las te cobro seis horas seis horas de trabajo vale tanto que es como una jornada las fotografías del producto ahí puede servir bien vamos con unas preguntitas a verte Alejandro le vamos a permitir hablar a Alejandro por audio Alejandro te dejamos el micrófono para que puedas hacer tu consulta hola y me escuchas hola te escuchamos la pregunta es cuando sucede al revés cuando el cliente quiere filtrarte por el precio entonces te quiere sacar cuánto cobras por ejemplo yo hago implementación de sistemas si o sea vendo un software para mí es muy importante a tomarme una hora hora y media con el cliente para hacer un relevamiento y poder cotizarle y hacerle un presupuesto de lo que le puede salir un sistema si implementar el sistema pero el cliente está ahí no no pero decime cuánto vos que sabés vos que ya tenés experiencia dame más o menos para mi rubro cuánto puede salir y eso a mí no me sirve no me sirve tirarle un número necesito entrevistarme con él mira yo creo que un poco la respuesta iría con cuando expliqué en qué parte o una de las funcionalidades de la tarifa si podrías decir bueno la tarifa es partís desde tanto como si algo fuese si vos pudieses detectar un mínimo si un mínimo desde si yo entiendo el mundo del software o sea no trabajo específicamente en el desarrollo pero lo entiendo y entiendo que es mucha y de hecho a mí me ha pasado con ciertos servicios que eso sucede si pero es lo que cuando yo expliqué estaban mirando nada más que te interesa no quería saber el precio nada más me parece que lo mejor que podés hacer es decirle un precio base si y yo lo que cobraría es vos sos una empresa de software entonces te interesa y yo ahí también te metería un un assessment si un assessment por ahí por eso se puede llegar a ir pero no es no es una no es ir a comprar una remera digamos ahí vos estás viendo cuál es el interés del cliente inclusive es hasta podrías decir no un assessment simplemente algo o algo más más cortito una reunión sí y y cobrársela como para si te enoja mucho no la otra es juntarte y tratar de lo que pasa es que a veces el software no sé si lo sacás en una sesión de una hora y si eso es lo que te cansa de tener esa sesión de una hora y pasarle ese precio sí es un tema no 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 ¡Gracias!